Tiene en uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD en contra. Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Vengo a fundamentar mi voto en contra del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de terrorismo en nuestra legislación a partir de las siguientes consideraciones. Primero, en los últimos años en nuestro país ha habido un cambio profundo en la concepción sobre la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Durante los años de la Guerra Fría, la seguridad nacional se entendió como la seguridad del Estado. Este Estado edocéntrico que se caracterizó fundamentalmente por atender a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios en todo el continente latinoamericano. Basta recordar cómo en los años sesenta en nuestro país, el Estado mexicano entendió al movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho como el resultado de una conjura internacional. Años después, el concepto de seguridad nacional se modificó respecto a la lucha y el combate a la delincuencia organizada, a las actividades de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas y a la enorme riqueza que constituyeron los grupos delictivos en materia de actividades ilícitas. Y finalmente, tras los atentados del once de septiembre del dos mil uno en los Estados Unidos, la seguridad nacional se ha venido entendiendo ya a nuestro país como parte de la lucha contra el terrorismo. Hay que recordar y reconocer que tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, los Estados Unidos promovieron un conjunto de reformas jurídicas en los ordenamientos internacionales que dieron lugar a figuras como la ley patriota, que bajo la influencia de autores como Jacobs o el concepto de derecho penal del enemigo, donde se parte del principio de la presunción de culpabilidad sin que media juicio del acusado, ha dado lugar a una nueva doctrina de seguridad, así como a la concepción de que las sociedades en nuestro mundo están sometidas al riesgo y ello ha influido negativamente en los marcos normativos de América Latina y hoy en nuestro país. De aprobarse hoy este dictamen en sus términos, se promoverá la estrategia de dominación geopolítica y de contención de los Estados Unidos, el mayor estado terrorista del mundo. Y esto generará un ambiente crítico que por medio de legislaciones de emergencia, de emergencia penal como las que estamos discutiendo, han encubierto nuevas formas de autoritarismo que alteran las reglas ordinarias penales y las garantías constitucionales que permiten la violación de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. Bajo esta concepción, el objeto de amenaza de seguridad nacional se desplace hacia conductas delictivas que pueden estar asociadas al descontenso social y no necesariamente a una concepción de terrorismo. Por otro lado, los intentos a nivel internacional para legislar en materia de financiamiento al terrorismo provienen de dos influencias principalmente. Primero, de la acción del gobierno de los Estados Unidos que impuso en dos mil once el proyecto de ley penal de delitos de terrorismo y financiación del terrorismo en Arabia Saudita. Y posteriormente, del equipo especial sobre la ejecución de la lucha contra el terrorismo integrado por el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, el Banco Mundial, así como la Interpol, el Grupo Emont y Gafi, como aquí se ha señalado, entre otros asuntos. Si bien debemos reconocer que la legislación en materia de terrorismo tiene graves ausencias todavía en nuestra legislación, también se debe reconocer que el terrorismo no es un problema de primer orden en nuestro país, sino que han existido actos menores y aislados por organizaciones guerrilleras y grupos de narcotráfico que no forman parte central de la lucha contra el terrorismo. Por eso, consideramos que toda legislación en esta materia debe reunir por lo menos tres requisitos para garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. En primer lugar, la adecuada tipificación de los delitos sobre terrorismo, lo que exige la concurrencia de al menos tres modalidades del tipo penal. La primera, respecto a atemorizar a la población. La segunda, respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios. Y la tercera, sobre los medios típicos utilizados, explosivos, armamentos, materiales inflamables, entre otros. Estos tres elementos objetivos deben concurrir para que se configure el delito de terrorismo, además de que debe sustentarse la intencionalidad de la gente que quiere cometer el hecho delictivo y también los casos de tentativa. Por eso, una de las grandes ausencias que tiene este proyecto de dictamen es la definición de terrorismo y la definición precisa de lo que es una organización terrorista. El terrorismo se define como el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o a gobiernos. El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de conflictos bélicos. La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y ello dificulta consensuar una definición concreta. Por ello, es común el uso de la palabra por parte de los gobiernos para acusar a los opositores, como también es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto e impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o la ilegitimidad de los motivos propios o de los antagonistas. Y este problema no queda resuelto en el dictamen que estábamos discutiendo. Y como lo han enseñado aquí mis compañeros del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, los términos en que viene establecido el decreto vulneran profundamente los derechos sociales y las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos al establecer de manera muy difusa, profusa y confusa en el artículo 139, a quienes se le establecerán las penas y sanciones en materia de terrorismo. En la fracción primero del artículo 139, se señala que podrán ser objeto de acusación de actos terroristas, a quien utilizando cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. Es la primera vez que en una legislación de seguridad nacional y terrorismo, el interés privado se equipara al interés público fuera de las responsabilidades del Estado. Y también se podrá considerar terrorista a quien presione la autoridad o algún particular para que éste tome una determinación. Eso va a tener graves implicaciones, como es el caso de la fracción tercera del último párrafo del artículo 139, donde se considerará también como acto terrorista la comisión del delito en donde se detenga en calidad de rena a una persona. Toda toma de palacio municipal, toda protesta ante oficina pública en este país, al igual que lo fue el delito de disolución social en los años 50 y 60, va a ser considerado como un terrorista y no como un duchador social. La modificación al artículo 139 del Código Penal Federal establece como un acto terrorista cuando se presiona un particular a brugal una determinación, lo que resulta complejo al considerar como bien tutelado a aquellos que están en la esfera jurídica de particulares, lo que puede generar un error, concluyo, señor presidente, un error en su aplicación en perjuicio de las organizaciones sociales, pues se criminaliza la protesta social. Pongo un ejemplo para concluir. Es el caso de la lucha sindical. Ya que cualquier organización sindical que realice una huelga o un paro o cualquier acción de protesta, esas acciones podrán catalogarse como violentas, que afectan a bienes o servicios privados, que pueden decirse que generan alarma, temor o terror, elementos que son subjetivos o también se pueden considerar como un acto para presionar al particular y obligar lo que tome una determinación. Esta reforma, tal y como está planteada, puede ser utilizada para satisfacer intereses de particulares en perjuicio de la sociedad y más aún de organizaciones sociales cuyo único objetivo es luchar por sus derechos, por lo que este tipo penal no debe ser aprobado, hasta en tanto no quede bien definido a fin de que no se llegue a generar dudas y discrecionalidad los vacíos legales que permitan que se confundan la lucha social con un acto delictivo como el terrorismo. Son muchos los elementos que podemos adicionar a esta discusión que contravienen incluso ordenamientos internacionales como la propia Convención Interamericana contra el Terrorismo. donde en el centro de la preocupación de esta convención, si bien es garantizar la seguridad nacional, es atender en lo fundamental la seguridad humana, los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.